¿Qué es el pueblo baruteño? La humanidad necesita hombres y mujeres de valor, como lo es el baruteño, como no es la baruteña, en los barrios, en las escaleras, en los edificios, en los comercios. Lo que nosotros carecemos es que estamos peleando por hace mucho tiempo un terminal de pasajeros para recoger el desastre de la vialidad. Está tan deteriorada en cuanto al tráfico, se pasa mucho tiempo en una cola innecesaria para entrar al pueblo. Más seguridad, por supuesto. Hace falta más presupuesto. Y yo creo que las autoridades ahorita no tienen lo suficiente porque se le ha reducido el situación constitucional. Pero eso me gustaría que se lo regalaran. ¿Y qué recuerda usted de ese pueblo cuando usted era...? Baruta era lo mejor, no sé si del mundo, pero la gente contenta. Venían de Caracas y que a curarse por el clima que había tan bonito. Venían a curarse de las pulmones, lo que tenían. Pasaban una semana aquí y se iban nuevecitos. Claro, respirando aire fresco. Aire fresco y puro. Acabaron con la vegetación. Con todo, han acabado aquí.